Cuenta la historia de un pequeño pueblo a la vez Que nacieron ocho hermanas que labraron las tierras después Nació la primera, la llamaron la felicidad Y así marcado el camino llegaron todas las demás Cuentan que llenaban agujeros en las carreteras Con piedras para ver a los coches pasar Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera Temprano en el 29 nació la última hija Yo la conocí ya muy distinta Con la frente y las manos marchitas Cuento lo que vi Una mujer que cantaba en la cocina Una mujer que bailaba en la cocina Una mujer feliz Una buena, mentirosa Valiente, pícara y viva Inteligente y caprichosa Ni un segundo pendiente por vivir En su vida entera, su vida entera, su vida entera Mi mejor cocinera De la que poco, muy poco aprendí Una cocina siempre abierta Y llena de gente por aquí Mi más anciano reflejo Del que me llevo la imagen muy dentro Mi eterna intimidad Y un verano caluroso Después de un invierno muy largo Nos despedimos De su vida entera, su vida entera, su vida entera De su vida entera, su vida entera, su vida entera De su vida entera, su vida entera, su vida entera De su vida entera, su vida entera, su vida entera Y jurado y perjurado quedó en aquella última semana Que me acordaría de ti hasta ser yo la marchita Y así juntas vivir La vida entera, la vida entera, la vida entera La vida entera, la vida entera, la vida entera La vida entera, la vida entera, la vida entera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!